¿Qué onda amigos? Aquí les voy a dejar el tutorial de la canción ¿Cómo crees? de Los Cachorros de Juan Villarreal La acordeón originalmente está en un acordeón de Mi Yo la subí para que me diera aquí en mi acordeón en el tono de Fa Y la voy a estar tocando en tono de Mi bemol o Re sostenido La voy a estar tocando en un acordeón de Fa en tono de Mi bemol Pero originalmente la canción está grabada en un acordeón de Mi Vamos a empezar con la melodía que es básicamente la escala de Mi bemol bajándose en sextas creo Y con trino que viene siendo este arreglo No más hay que seguirlo ensayando lento para desarrollar esa agilidad Pero la melodía es esta Ok Después se repite ese arreglo Ok, vamos a empezar con la postura de Mi bemol Ok, otra vez El tiempo regular sería Ok Lo vamos a repetir ese arreglo Vamos a caer aquí Otra vez Y cerramos en Fa menor Ok, otra vez Me disculpen, ahí me equivoqué Pero es Fa menor, haces un deslice Son tiempos regular serían Ok, otra vez Ok, otra vez Después se repite la figura inicial La del inicio Después cierras aquí Ok, otra vez Ok, otra vez Lo vamos a hacer del inicio Lo vamos a hacer del inicio Ah, el dejo lo hago otra vez Eso es Ok, otra vez Lo voy a hacer en tiempo regular Ok, esto es en tiempo regular Ahí disculpen los errores también Pero la canción sería Termina cerrando la canción En Mi bemol Después lleva ese arreglo Ahí es un Fa menor Pero terminas en Si bemol Dos veces Después es Después es Ahí es en Mi bemol Y otra vez Y la canción se repite Les voy a enseñar el final Me voy a dejar de amarte Si mi vida es solo tuya Solo tú Tuya, solo tuya Ok Otra vez Es la escala de Re sostenido Agarras el Fa sostenido Aquí Haces un trino Que se escuche así O lo puedes hacer con las dos Como a ti se te Se te haga más Que se te escuche mejor Y terminas aquí En Mi bemol Son No hice el tutorial de la canción Como crees Espero les haya servido Ahí déjenme saber Si tienen algunos comentarios O dudas No's